De acuerdo con lo establecido por la OMS, cada proyecto de un nuevo biológico candidato como inmunizante contra el COVID-19 debe probarse en cuatro fases distintas. En las primeras dos fases de ensayos clínicos se administra la vacuna a pequeños grupos de voluntarios. De acuerdo con los últimos estudios realizados en Chile, en un periodo de estudio comprendido entre el 2 de febrero y el 1 de mayo de 2021, se encontraron resultados positivos sobre la eficacia y seguridad de este fármaco. El plan de vacunación chileno decidió continuar el análisis de esta vacuna y entre otros datos que dejó la investigación. Se encontró que la vacuna desarrollada por la farmacéutica asiática, entretanto, esta vacuna producida por Sinovac también ha demostrado buenos resultados en materia de reducción de mortalidad en países como Turquía y Brasil, siendo este último uno de los países más afectados por el virus. En Colombia los estudios preliminares demuestran. En Colombia los estudios preliminares demuestran. En Colombia los estudios preliminares demuestran. ¡Gracía!